El partido comenzó con un dominio de Manucci que hacía pensar que iba a ganar con alguna simplicidad el encuentro. Es decir, llegaba, generaba, tenía la pelota. Acá hay una acción en donde el arquero tiene que reaccionar para salvarla. Resulta un poquito sobre los 16, después de los 15 minutos. 16, 16, ¿cierto? Y todo se va a complicar después. Cuando Comercio se siente, se produce este remate de Ramírez de larga distancia, la poca seguridad que demuestre en ella. Luego la acción esta que desde el córner va a terminar en el gol, o digamos en la acción en donde Jesús pone la pelota dentro del arco. Se invalida, el VAR interviene para decir que esto no sería gol en una primera polémica. Esto es polémica. Yo insisto que lo que vamos a ver después no es polémico. Esto es polémico porque admite dos opciones en donde hay una discusión, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que después de esta acción el partido va a cambiar, Maxi. El dominio fue efímero, si se quiere, de la gente de Manucci. Y Comercio va, digamos, a equiparar las cosas. Sí, un punto, ya decías, 10, 15 minutos en donde había dominio. Creo que era producto también de la localía, de la necesidad. Pero después, tal cual, como lo describías en el comentario, bueno, se emparezca el partido. Y esto ya son imágenes del segundo tiempo y acá coincido con lo que sigas. Esto no puede ser considerado polémico. Esto es polémico, es un penal clarísimo. Que el árbitro no lo vio, eso es otro tema, pero... No, no, es que sí lo vio, ¿eh? Perdóname, es que sí lo vio, además. Es que sí lo vio. No lo quiso cobrar, que es distinto. Claro, de acuerdo. Brazo estirado dentro del área, interrumpe en el trayecto de la pelota, que naturalmente va hacia el atacante, que hubiera tenido remate de gol. El árbitro consideró, inclusive viéndolo después en el VAR, que no era penal. Y lo discutió con todo el VAR. Sí, sí. Es más, creo que lo sigue discutiendo ahora todavía. Increíble, una lástima. Pero bueno, le pasa a los mejores, ¿ah? Bruno Pérez es un árbitro que no está dentro de lo mejor que tenemos en Perú, pero hoy día cometió un error gigantesco. Bueno, luego Comercio estuvo más cerca que Manu. Sí, esa fue la jugada más clara, creo, del partido, esa última, ¿no? La individualidad de Carranza, que fue lo mejor de todo el partido. También, ¿verdad? Y el pase atrás para Uribe, que bueno. Y algunas palmas ahora a Mimela.